Y al ritmo de la cumbia Ahí fue un poporridis más o menos Pero mire como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Dele nota, dele nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para, y no para de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina no es la negra del corazón Pura sabrosura y puro vacilón Al compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Esta morena yo me siento sabrosura Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina para empezar el pachangón Y ahí viene Juana ¡Báilese viejo! ¡Ritmo! ¡Báilese viejo! ¡Báilese viejo! ¡Báilese viejo! ¡Báilese viejo! ¡Báilese viejo! Se tiene que mover igual que Juana ¡Báilese como Juana la cubana! ¡Que no baila la Juana! ¡Me quedo hasta las seis de la mañana! ¡Báilese como Juana la cubana! ¡Eh! Que también llegó Catalina ¡Báilese viejo! ¡Sabor! Tengo una sobrina Se llama Catalina Viene de Colombia Muy buena bailarina Para eso de la cumbia Bailamos bien pegado Todos bailan con ella Y yo me quedo asustado Mira que tormento Yo me quedo picado De ver a Catalina Bailar de medio lado Mira que tormento Yo me quedo picado Cuando ella baila cumbia Yo tomo bacalao Todos la conocen Todos la conocen Negra Catalina Todo el mundo quiere Bailar con Catalina Todos la conocen Negra Catalina Todo el mundo quiere So Las cumbias viejo Ahí que no